Un título conseguido, contento por el resultado, obviamente al igual que Abaño fuimos por el oro, pero el mar determina en estos casos también qué es lo que pasa, así es el surfing, así es el juego, e igual contentos con el resultado, contentos con todo el apoyo del equipo y de la gente. Punta Roca es una playa emblemática para nosotros, aquí salió el primer campeón mundial de surf, Felipe Pomar, y hasta el día de hoy venimos trayendo títulos. Estamos abrumadísimos por todo el apoyo que nos ha dado la gente en la playa, la playa estaba llena de personas y se escuchaban los gritos hasta el agua, en verdad, estamos agradecidos y nada, viviéndola, sintiendo la medalla recién en el pecho y lo que está significando tener un podio en los Panamericanos Olímpicos, que el surf es la primera vez que está. Estuvo difícil, yo competí con una chica que es campeona mundial cuatro veces, el Tour Mundial, yo estoy agarrando todavía confianza y experiencia, y bueno, pues a veces pasa así, estoy segurísima que me voy a poder sacar el clavo en algún otro momento. Estamos felices de poder darles tantas medallas a Perú y de oro, como ha hecho Daniela y Piccolo y Luca. Se sienten los gritos hasta el fondo del mar. Había una banda cuando entré a correr, no podía ni voltear porque de hecho es una emoción que tienes que estar con la cabeza fría antes de entrar a tu hit. Bueno, en verdad el camino ha sido muy largo, pasar por Remechasca ha sido muchas rondas, muchos días difíciles para mí, después de ese pequeño accidente que tuvo, levantarme me ha costado y con solamente ya estar en la medalla yo me sentía muy contenta, luché para llegar a la final. Me encanta que esta infraestructura quede para las nuevas generaciones, que son ellos quienes más adelante nos van a traer medallas al Perú y van a hacer historia también. Estoy muy contentos por lo que hemos logrado, ha sido un trabajo de casi dos años, ha sido una semana sumamente intensa, los chicos han tenido que luchar contra un montón de adversidades, contra un montón de presión por ser locales, sin embargo al final han podido ejecutar bien su surfing y llevarse esas medallas que la verdad va a catapultar sus carreras hacia arriba. Estoy muy contento por ello, estoy muy satisfecho con lo que hemos logrado, pero mañana mismo continúa el entrenamiento porque ahora dos de estos chicos han entrado a las Olimpiadas Tokio 2020.